Vámonos con los espectáculos y les platico que la cantante Anaí se convirtió en madre por primera vez. El día de ayer dio a luz a su hijo que llevará por nombre Manuel. Apenas el martes la ex RBD compartió en Instagram imágenes de la recta final de su embarazo y justamente ayer miércoles se dio el nacimiento del bebé. Es fruto de su relación con Manuel Velasco, gobernador del estado de Chiapas. Enhorabuena, muchísimas felicidades.